El co-creador El co-creador, vení, métete, dale, dale Bueno, comentame una remera Me pude levantar temprano Al regreso tenés una remera pedazo Dale, te viste a levantar temprano Muy bien El domingo existe Los domingos existen en la mañana, hay gente Que se juntaron las cuatro Eso es lo que quiero yo Amalia, Amalia, Amalia Rosa Que yo me llevo Que yo me llevo Que yo me llevo Por mi amor Amalia, Amalia Amalia Rosa Que yo me llevo Que yo me llevo Por mi amor Rosa Amalia Amalia